I know you are with me, yeah Don't you see that I need you so much Bendiciones amigas y amigos, bienvenidos a un video más Amigas, el día de hoy traigo una receta de una infusión De cáscara de piña y jengibre, canela, clavo Quería presentarles unas pastillas y unos tés Pues que cuando en el 2017 comencé mi dieta Yo comencé a tomar estos tés Y estas pastillas pues me funcionaron muy bien Me ayudaron pues a reducir tallas amigas A quemar grasa Hasta que llegué a ser una cetogénica Pues yo ya no seguí con todo esto Sino que me enfoqué nada más a cuidar mi alimentación cetogénica Bueno amigas, les quería hablar sobre de estas pastillas Quiero que vean cápsulas Con un polvito adentro similar como de la nopal y la linaza Pero esta dice que son de piña con garcinia de gambolla Este dice que es a delga piña se llama Pues como les digo ya no lo seguí usando Quiero que vean que se van a expirar el 5 del 2021 Yo las compré hace dos años Y pues como les digo fueron muy buenas en su tiempo También amigas quería mostrarles este té De este té amigas hay variedades Esto sirve para el estreñimiento Para limpiar el colon Y también hay un té que se llama manasul Que es muy bueno Entonces amigas aquí les dejo este té También amigas este té es bueno Yo este cuando estaba pues en ese tiempo Bajando de peso yo cocinaba la agua de piña Colocaba dos té en el litro de agua Que les voy a mostrar a continuación Está pues con este es piña y té verde Con antioxidantes pues muy bien Para la piel y para el envejecimiento prematuro Quiero decirle amigas que hay otro té Que no pude conseguirlo Me están diciendo que está agotado Y pues que no hay por ninguna parte Se llama piñalín Amigas ese piñalín es muy bueno Muy muy bueno se los recomiendo Si ustedes lo pueden conseguir Me parece que en mi país Guatemala Consiguen el piñalín Y pues como yo tengo muchas seguidoras de Guatemala Amigas les recomiendo que consigan el piñalín Consigan la aldopalina Que yo estoy investigando y si se encuentran por allá Y pues esta infusión es para las chicas Que no quieren ser cetogénicas aún Y pues amigas espero que les guste esta deliciosa infusión Que la va a tomar todos los días Las veces necesarias usted tenga sed Usted la va a tomar Y tómelo por un mes Suspenda un mes y vuelve a tomar Porque la verdad que si es muy buena Y también tiene que cuidar su alimentación amiga Para que esa barriga abultada vaya desapareciendo Como siempre les digo Llevar una dieta balanceada No comer tanto pan, tortillas ni arroz Todo con moderación mis queridas amigas Lindas, preciosas Y pues voy a pelar la piña Y luego les muestro Ya una vez amiga separada La cáscara de la piña Vamos a agregarla a una olla Con un litro de agua Y si su piña pues es más grande Agreguele dos litros de agua A la cáscara de piña Y vamos a cocinar aproximadamente por media hora Ya tengo mi olla en estufa Voy a agregarle el litro de agua Y voy a agregar también las cáscaras de la piña Mis queridas amigas Voy a dejar ahí aproximadamente unos 5 minutos Y para agregarle el resto de los ingredientes Mis queridas amigas Aquí ya comenzó a hervir la cáscara de la piña Voy a agregar la canela La canela puede ser a su gusto Mi querida amiga Entre más canela le agrega Pues más sabroso va a salir esta deliciosa bebida Porque la canela ayuda a acelerar el metabolismo Y pues para mí es preferible la canela en polvo Porque está en crudo Y no pues no va cocinada Pero si usted no tiene Omitese paso Le estoy enseñando de la manera más fácil También el jengibre amiga Ya lo tengo aquí partido Con su cáscara Pues esta infusión va cocinada Ya está previamente pues desinfectado Pero cualquier cosa bacteria que vaya Verdad va cocinado Y pues no hay ningún problema También voy a agregar El 5 clavitos de olor Esto también ayuda amigas Voy a agregar los clavitos También puede ser a su gusto Mi querida amiga No hay ningún problema Usted agreguele Extra agua Extra de todo lo que yo le estoy mostrando Porque esto entre más Tiempo pasa Fermentándose Después de cocinándolo Pues mucho que mejor Es el efecto ¿Verdad? Ahora el té amiga Yo se lo voy a agregar Después de cada taza Yo le agregaba el té Porque no me gusta agregarlo todo ahí Porque siento como que se le va a ir Todo Sus beneficios Y pues como le digo Puede ser de este De las 3 bailarinas Hay de esta marca De la misma marca Hay Manazul De este té Piñalín Hay muchos té amigas Que ayudan A bajar de peso Y pues son muy cómodos De precio No es muy alto Su costo Y pues voy a dejar cocinar Aproximadamente unos 20 minutos Mis queridas amigas Y luego les muestro Chicas Si ustedes ven Que su infusión Se ha consumido Un poquito Póngale Medio Litro de agua Es lo que yo hice Ahorita mismo Pero como tenía Mucho humo Pues se lo agregué Para que se Se pueda apreciar Por la cámara ¿Verdad? Entonces amigas Agrégale otro poquito De agua Déjenlo hervir Por un minuto Y luego retira Del fuego Para que no Se le vaya A consumir Demasiado Bueno chicas Aquí yo ya tengo Mi té De piña Que le voy a agregar Acá adentro Le voy a agregar Uno de estos De verde Para que Que sea Más Productivo Nuestro Nuestra quema De grasa ¿Verdad? Y pues Damos Por terminado Nuestro video Amigas Que no quieren Hacer cetogénicas Aún Para ustedes Este té Esta infusión Muy rica Muy deliciosa Con un aroma Pues Muy rico Quiero que vean Aún está un poco caliente Pero Ahí está La presentación De nuestro té Infusión Amigas Dios les bendiga Muchas gracias Por estar mirando Este video Cualquier duda O pregunta Que tenga No duden De escribirme A Facebook A Instagram O me dejan Un comentario Que a la brevedad Pues Estaré contestándoles Muchas gracias Y será hasta una Luego amigos Adiós